Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Empezamos de vuelta con las reacciones de River La concha de mi madre, mirá Se vino a caer recién la verga esta, boludo Concha de tu madre, boludo Qué mala leche No sé muchachos, qué camiseta, ¿sí? Qué camiseta, loco, eh ¿Te gusta, boludo? ¿Qué tal, boludo? Ah, recién, recién, recién Uy Ah, bueno, mirá cómo empezamos, ganamos o perdemos No sé Yo no conozco ni la mitad Sí, eso, verdad, no conozco ni la mitad de los jugadores que están ahí de River ¿En serio? Sí, boludo, no sé qué onda, hay un Fonseca ahí, boludo Ah, Fonseca, sí, el útil El único refuerzo Después está, bueno, Aliendro, Pire, Armani ¿Quién más estaba? Barco Nacho, creo Bueno, pero Sol es rendida, boludo Ah, yo estoy... Sí, 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 sí ¿Quién hizo eso, hijo de puta? ¿Hace cuánto que están los primeros jugadores? ¿Hace eso? ¿Rodriguez? ¿Están ahí? Nah, la primer burrada del año, boludo Qué hijo de puta Acá se grababa aquí Uy Mirá si estaba eso, boludo Vamos a ver Vamos a ver Dale, Borja Dale Sí, 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 sí ¡Ey! ¡Penal! 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 ¡Bien, Borja! ¡Bien, Borja! ¡Bien, Borja! Bueno, che, tanto Para mí no es penal Bueno, no es Pero si cobran, no sabe como van a salir los perros ¡Aaah! Si No, ve, ve, ve Ve los malos Ve, igual, me salí ¡Ay, viejo borrado! ¡Aaah! Pero Fidel, ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Anda con la Zamericana, bobo! ¡Sí! ¡Yo solo tengo la Zayacu! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Ve por ahí, Emilio! ¡Ve por ahí! ¡Crack de masa! ¡Bien! ¡Se hizo del bien! ¡Bien! Colinio ¡Barco! Toca a Barco ¡Nacho! ¡Mete al centro! ¡Era buena, eh! ¡Que lo bajo! ¡Me siento! ¡Bien, Borja! ¡Y ya Fonseca abrió la cancha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Presionario! 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 ¡Mira! ¡Me siente! ¡Mira, Nicolás! ¡Mira, te enteraste que tomó un chavalito! ¡Ah, sí! ¡Y la quedó! ¡Y la quedó en una plaza! ¡Y la quedó en una plaza! ¡Es que tenés! ¡Que tomá un coso de caballo! ¡Y la quedó! ¡Es la vereda! ¡Huey! ¡Si, ahora sí! ¡Es que salió el chaval de la casa! ¡Es que el señor y le vea así en un implador! ¡Huey! ¡Caosé con ellos! ¡Si, ahora sí! Le voy a actualizar a los números ¿Que no habías visto las 5 ahora? ¡Si! Creo que si ¡Vamos, Herrera! ¡Venga! ¡corra, corra! Oye Bueno en medio tiempo hacemos la masa para El gran patriarca ¿Qué vas a decir? ¡No! ¡Si otro! ¡Ahí está! ¡No! ¡Para, para! ¡No se chupas! ¡Para, para! ¡No! ¡Saca eso! ¡Recargan página! ¡Recargan página! ¡Soy duro pero no soy el robot! ¡Si! Es como la libertadora Te acordaron en el penal de Borja Y cambiaste el canal Cambiaron el canal ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡Uh! Balón de oro ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Curro! ¡Curro! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Aplausos para vos! ¡Qué noes papá! ¡Qué noes papá! ¡Ah! Creo que esta uno el lunes, el martes... ¡Eres un mixto! ¡Esa esta bueno! Bueno, yo ya en casera puedo mixto Está rebueno ¿Contraba? Buena, esa es buena No sé, eso es lo que estaba pensando Pero en TikTok la milita viene subiendo tiktok No, no, no Entonces es capaz de decir que le entró agua capaz ¡No! ¡Uy! ¡Hijo de puta! Más bostero que tener un hijo antes de los 18 Y meterle el cuero a tu mujer Dale pues Dale pues Como se llama bastón La puta Mascarpone Ahí está ¡Háblense! ¡Ataque millonario sin éxito! ¡Yo, yo! ¡Aca su vuelta! ¡Aca su vuelta! ¡No! ¡Uy la concha! ¿Eh? ¡¿Aquí le tengo una bolota? ¿No la tengo? ¡Va! 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 ¿Te la da tu fuerte? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡No le puede sacar la pelota! ¡No! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! Vamos a proceder más contando. ¡Anúlenme el gol, puto! ¡Ey! ¿Cómo te parece acá? Mira Amarillo Mira Amarillo, no se puede hacer eso ¡Aaah! 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 Vea, vea No importa el tamaño No importa el tamaño ¡Vamos! ¡Volga también! ¡Volga también! ¡Volga también! ¡Volga también! ¡Volga también! ¡Volga también! ¡Ay no! ¡Está re cansado! ¡Se murió! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡La lesión de Nazario! ¡No! ¡Losan! ¡Vauti! No, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Mierda Sí se fue, Skyperка Que fue Sí se fue Venga he He ¡Portido!!!